Hola, bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Nancy Pachón y vengo en representación de la Academia Sabiduría Compartida. En el día de hoy les vengo a enseñar cómo hacer un reloj en un disco compacto. A continuación la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno, acá voy a reciclar un disco compacto de esos que ya están rayaditos, viejitos. ¿Qué le voy a hacer primeramente que te va al disco? Voy a utilizar anticorrosivo. Yo acá tengo anticorrosivo negro. Podemos utilizarlo blanco, gris, rojoteja, el color que ustedes tengan. Y una esponjita redonda y voy a aplicarle una capita a todo el disco. ¿Para qué se le hace esto al disco? Para que coja el acrílico. Ahorita que lo estemos pintando, entonces nos coja el acrílico. Bien aplicadito, podemos dar una segunda capa, dejar secar la primera capita y luego aplicarle la segunda capa. Cuando ya está seco el anticorrosivo, entonces más o menos de la mitad hacia arriba, vamos a aplicar dos capitas de blanco. Y la otra parte queda negra. Bueno, así le vamos a hacer a todo el disco. Yo acá tengo ya uno adelantadito. Mira, así les tiene que quedar la mitad de blanco, dos capitas de acrílico blanco y vamos a dejar esta mitad negra. Bueno, vamos a trabajar acá el diseño de la vaca. Sobre foamy blanco, yo cojo el molde, puedo sacar la impresión que ustedes quieran. Acá, entonces, marcamos por donde vamos a recortar la vaquita. Esto lo hacemos, lo podemos hacer con un punzón, con un palo de pincho, como ustedes quieran. Bueno, nuestra Academia Sabiduría Compartida está ubicada en el barrio Kennedy, acá en Bogotá, en la calle 40 H Sur, número 74B57, a una cuadra del Hospital de Kennedy. Tenemos exposiciones permanentes, gran variedad de manualidades, arte country, muñequería navideña, técnica almista, reciclaje, portales, todo lo que es para el pesebre, complementos para el pesebre, como el gallinero, el fogón, el viñedo, fuentes, todo lo que ustedes quieran para el pesebre. Bueno, yo acá le voy a marcar la trompita a la vaca, le voy a marcar por donde la vamos ahorita a delinear, porque vamos a recortar la vaquita y la vamos a pintar. Aquí, entonces acá continúo mi diseño. Si no tengo así como buen pulso para hacerlo, ¿qué hago? Cojo papel onis, lo coloco y paso el diseño. Yo acá le dibujo, listo. Voy a recortar la vaquita. Pueden hacer la figura que ustedes quieran. Acá. La vamos a recortar por todo el bordecito antes de aplicarle el producto con el que lo vamos a trabajar. Listo. Ya, como pueden ver, para recortar el foamy, yo no muevo la tijera. Lo que yo voy moviendo es el foamy. Esa es una técnica para que el corte les quede derecho, no les quede mordisqueado. En la academia también dictamos clases de foamy, foamy 3D, foamy plano, foamy para decoración de cuartos, para decoración de fiestas. Todo sobre la gama del foamy. Y también vendemos todos los productos que necesitamos para las manualidades, como son pinturas, motores, follajes, musgos. Bueno, aquí ya tenemos el cuerpo de la vaca. Aquí vamos a recortar la cabeza. Porque quiero que la cabeza me quede un poquito como en relieve. Por eso no la hice toda la figura completa, sino que le saqué la cabecita aparte. Porque acá, entonces la coloco encima, para que se me vea el relieve de la vaquita. Bueno, paso a seguir. Voy a utilizar granito negro. Entonces acá vamos a revolver bien el granito. Para darle textura a todo lo que son las manchas de la vaca. Yo quiero que todas las manchas de la vaca me queden como en relieve. No necesito dibujarlas, sino que yo misma voy aplicando el producto. Digamos un ejemplo, aquí se me manchó un poquito. Entonces yo cojo ahí y aplico el granito. Lo tengo que poner, lo puedo poner con un palito de pincho o con un pincel, pero en buena cantidad. Y le voy dando la figura a la vaquita de las manchas. Todo donde están las manchitas de la vaca, le voy a colocar granito. Bueno, colocamos en muy buena cantidad donde queramos hacer las manchitas. En la carita de la vaca, acá en el copetico, podemos aplicar el granito. Si yo quiero toda la vaca con granito, pues entonces en la parte blanca también aplico granito blanco. El granito viene de colores. ¿Listo? Entonces acá. Bueno. Luego voy a pintar la trompa de la vaca, la trompita de la vaca y la ubre. Les voy a aplicar color piel. Todo lo voy a trabajar con acrílicos. Entonces, acá la parte de la ubre. Estas pinturas con una sola capita cubren el foamy perfectamente. Lo hacemos con un pincel suave y no queda rayado. Entonces, acá le vamos a hacer la ubre a la vaca. Y listo. Recuerden visitarnos en YouTube por Hogar TV Channel. En Facebook, como Sabiduría Compartida Manualidades. O visitar nuestra academia. En la calle 40 H Sur, número 74D57. En el barrio Kennedy, en Bogotá. También nos puedes contactar en los teléfonos 265-0212 o 314-225-7534. Bueno. Con acrílico café voy a pintar los cachos de la vaca y los cascos. Listo. Como pueden ver, el acrílico tiene muy buena pigmentación y con una sola capita tenemos acá. Listo. Lo trabajamos con un pincel suave. Acá. Y vamos a dejar secar la vaca. Cuando ya están secos todos los colores, entonces la vamos a delinear. Por todo el contorno vamos a delinear la vaca. Y con un pincel delineador y acrílico negro le dibujamos los ojos. Entonces acá. La mitad del ojito. Para que nos quede con el párpado un poco cerrado. Acá. Pintamos esta parte de negro. Dejamos un puntico blanco. Y hacemos pestañitas. Que nos quede una vaca coqueta. Listo. Así hacemos el otro. Bueno. Aquí ya está mi vaquita. Totalmente terminada. Seca. Para poderla trabajar en el disco. ¿Qué le he hecho yo a la vaquita? Yo la mido. La ubico en la parte del disco donde me vaya a quedar. Y marco. La parte blanca va hacia arriba porque va a ser el cielo. Marco. Y con un punzón. Abro un huequito por donde le voy a colocar la maquinaria. Bueno. Voy a pintar acá entonces. Con acrílico azul. Y acrílico blanco. Voy a pintar el cielo. Pongo un poquito de acrílico azul. Y luego lo voy a difuminar. Con blanco. Que me quede un poquito intenso en la parte de arriba. Y hacia la parte de abajo. Más clarito. Ahí está la parte del cielo que nos va a quedar nuestro reloj. Igualmente ustedes también pueden trabajar el diseño que quieran. Aquí no nos tiene que quedar tan uniforme porque es un cielo. Entonces hay unas partes donde van a quedar más oscuras. Otras partes más claras. Entonces no nos debemos preocupar que nos tiene que quedar uniforme el cielo. En la academia tenemos gran parte también de reciclaje. Que son faroles, lámparas, todo lo que son decoración en CDs. Aquí vamos a pintar unas nubes a nuestro cielo. Arrastramos un poquito. Ponciamos primero. Y acá arrastramos. Listo. Ahí vamos dejando secar un poquito. Con un pincel lengua de gato. Voy a hacer la parte del follaje. Entonces utilizo primero un acrílico verde. Y voy a empezar a pintar acá el follaje. Yo no cubro totalmente toda la parte negra. Yo dejo espacios con este pincel. Mire. Espacios negros. La idea es que vamos trabajando los colores. Pero la parte de abajo se tiene que seguir viendo. No es taparla totalmente. Entonces acá. Acá yo ubico más o menos mi vaquita así. Para mirar dónde hago los pasticos. Entonces vamos cubriendo acá. Haciendo las montañitas. Haciendo como cúmulo de maticas. Vamos sembrando maticas. Es bueno hacerlo con un pincel lengua de gato. Porque es el que nos da así como la textura de los pasticos. Volvemos y la ubicamos. Ahí está perfecto. Y nos queden sembradas todas las maticas. Por lo regular siempre empezamos de tonos oscuros a tonos claros. Listo. Acá. Esto también lo podemos hacer en un pedazo de acrílico. Un pedazo de acetato. Bueno algo que nosotros una superficie plana. Que tengamos por ahí abandonada. La podemos reciclar. Y hacer un hermoso reloj. Para el comedor. Para la cocina. O en donde ustedes quieran colocar. Lo voy a colocar. Listo. ¿Qué hago? Yo después le voy a colocar un poquito de amarillo. Voy a hacer los mismos pasticos. Pero sin tapar. Sin tapar. El verde que ya coloqué. Un poquito encima. Con amarillo. Sin lavar el pincel. Entonces él me va a dar como un verde. Un verde limón. Listo. Entonces vamos sembrando las maticas. No estoy tapando ni el negro. Ni estoy tapando el verde que coloqué. La idea es que se nos vayan viendo todos los colores a medida que lo vamos trabajando. Y visítenos en la academia para tener el gusto de atenderlos. Tenemos gran cantidad de manualidades. Los teléfonos son 265-0212 o 314-225-7534. Los horarios de atención es de 9 a 12 y de 2 a 5. Pueden llamar antes de ir a la academia para confirmar su asistencia. También tenemos seminarios. Entonces seminarios de un solo día y ustedes terminan su proyecto en una sola clase o en un solo día. Con blanco yo también le voy a dar un poco de lucecitas a los pasticos. ¿Listo? Acá. Le doy iluminación acá a nuestros pastos. ¿Listo? Bueno, cuando ya esto esté seco, ¿qué vamos a hacer? Ya terminamos los pastos, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a pegar la vaquita para colocar la maquinaria del reloj. Entonces acá colocamos la vaquita, que nos quede bien centrada ahí en el huequito. ¿Listo? Acá tenemos la maquinaria. La colocamos acá. Está la tuerquita para asegurar. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos los segundero, minuitero y el horario. Entonces, se instalan. Bueno, colocamos primero el cortico, que es el horario. Luego el más larguito, que es el que nos va a marcar los minutos. Ubicamos el reloj en donde nos va a quedar el número 12. ¿Listo? Porque vamos a colocar las dos manecillas ahí. ¿Cómo hacemos? Entonces colocamos, bueno, los números vienen ya con un poquito de adhesivo. ¿Listo? Entonces lo ubicamos ahí. Y hacemos presión. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para colocar los otros números? Entonces, ubicamos horario y segundero en esta parte. Y le damos una vuelta. Y el reloj nos va a indicar el lugar donde vamos a seguir colocando los otros números. Y así continuamente hasta terminar de colocar todos y para que nos quede la hora precisa. Que no nos queden los números corridos ni nada. Entonces, así. Bueno, acá coloqué el 2 y era el 3. Así. Y así consecutivamente. Entonces, así nos va a quedar nuestro reloj. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias.